¿Qué tal? Estamos con Subtuber Subtuber Chanta Vamos a seguir la aventura de The Elder Scrolls IV Oblivion Pero antes quiero ver una cosa Silencio Vamos a ver Administrador del stream Excelente Podemos continuar Es más tarde que la greta pero me dieron Ganas de jugar Obligos Video Entonces, ayer nos quedamos con que teníamos que llevar al heredero, a Weynon, y a donde aquí está este heredero, ahí está, esto te lo refería al compadre, tenemos que ir a un robador este, no sé si ir caminando, o pepearme, mi amiguito dónde está, ¿tú eres Martin? Ah, ya voy a suponer que sí, la guía nos compara, entonces voy a ir caminando nomás para ir sacando ingredientes, que nunca está de más tener muchos ingredientes. Ok. Ok. Vamos a ver si encontramos a un sider o algo para matar. Y me estoy dirigiendo hacia el sur, debería ir al norte. Voy a suponer que este Weynon se va a bugear, en caso de que como jugador nos metamos al lado raro, de que como jugador nos va a seguir, y nos caiga la misión, con una mariposa. Nice. Un caballero, un guardia, ayer, o sea, ayer, en el otro stream me entero de... Así que esta hongo rojo me ahorraron, sirven para hacer pociones de salud, así que... Nice. No viene mal tener muchos. ¿Qué es esto? Tarsamora. A ver. Canet. Qu yüz. ¿Si? 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 Martín? Te convertiste en un asesino Buena, nice Nice ¡Suscríbete! ¡Ah! Pero hoy te he enojado, güey. ¿Qué te hice yo? Me van a pegar a la enfermedad, culé. Ah, no. No, no, no. El camino antes es de caminar andar. Oh, shit. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eh... Esto no me gusta. No, no. Oh! Oh! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿cuáles están paridos estos? ¿De dónde quedas los? ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, donde crees que hay una cama... A ver, hay un cofran a mi punto. A ver... A ver, hay un cofran a mi punto. A ver, hay un cofran a mi punto. A ver, hay un cofran a mi punto. Térouché. Quién they win. Un cofran a mi Party que es a la Llosa... Where quis. Sin dispatches el juego... Aquí hay algo. a ver esta es la escama daño por voluntad respiración acuática en contra de la salud vamos a hacer pociones de vida esto fortalecer agilidad almequila tengo de dragon bueno mis perros culiados como estan mis perros culiados como le va señor como lo trata la vida no 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 entendí el chiste amigo perdoname no entendí la referencia te falle capitán no el cacas nosotros tenia un compañero en en la media que le decíamos como el cacas resistencia al fuego no por voluntad suerte y no no pasa esa huella quería hacer tratar de hacer magia aunque nunca lo vio hacer pero es nivel de alquimia así que me sirve oh here we go ok agilidad no esto debería servir mmm nah continuamos crear semillas por supuesto hay hay 4 3 hay este hay hay Mira, el juego va de... no sé si conocí la saga Skyrim, o sea, la saga Skyrim, el juego de la saga que se llama Skyrim de Elder Scrolls. Esto vendría de ser la precuela. Y nuestra misión es buscar al heredero del emperador que murió frente nuestro, que vendría siendo este monje. En el capítulo pasado, por así decirlo, fuimos a buscarle a un pueblo que estaba guiando la pura caga por las invasiones de los demonios. Y tuvimos que cerrar un portal para impedir que los demonios siguieran entrando al plano mortal. Y después de eso él accedió a seguirnos. Porque él dijo, ah, entonces si tú ayudaste a mi gente, eres buena gente, eres buena persona. Así que te voy a hacer caso. Aunque no te crea nada. Pero no creo que ese es tan malo. Y entonces ahora tenemos que llevarlo a la parroquia de Chorol, Chorrol, para continuar la historia del juego. Se fuerte en batalla y lucha contra el mal. Rezan los altares de mi capilla para recibir mi bendición. Tiberseptum. Puño de Talos. Nice. Tal vez un poco. Todos somos, eh, gays en 50%. Queráis o no queráis, siempre se te escapa al ojo, así que nadie es 100% hetero. Pero en el juego? No sé, creo que no. Somos un orco bonito loco bueno. Me estoy haciendo un reto de pelear a puño. Y se me escapó este weón. Se ven risa como se caen los buenos en este juego. Que buena teoría. No lo había pensado. Necesito un nuevo tema para discutir con mis amigos. Los atletas. Ah, también somos un personaje alquimista, por lo que vamos recogiendo tal agua que podamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está cerrado! ¡Vamos a dormir! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta cerrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes poner la puerta a la derecha en el final de la sala, dormís bien. ¿Cuál es la escalera ahora? Esta. A la derecha. ¿Eso? No, esta hueá a la izquierda. ¿Crees que lo que sucedió con Kvatch podría suceder aquí? No, no. Pasaría. No, fueron tomados por sorpresa. Estoy seguro de que... Esta. No. ¿Cierto? ¿Cierto? Esta. ¿Cierto? ¿Vo a dormir afuera con Cierto? ¿No entri? A dormir. A mimir. A mimir. A mimir. Resistencia. Fuerza. Y... Mmm. Atletismo y acrobacia. Ok. Buen gacha. Voy a dormir un poco más. Ahora son las... Seis. Ay. A dormir otro. Ahora si. Ok. What? Esto. No, no. Tengo las posiciones de pluma. Vamos a hacer las posiciones de pluma. A ver. Ah, ¿cuál era? Proma. Proma. Y... Proma. Gracias. Bueno, estamos caminando a telo rápido. ¿Qué? ¿Por qué, güey? ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Hola! Yo soy Fulano. Oye, yo soy Fulano. ¿Qué es Fulano? ¿Cuál es el KB? Como si eso lo asusten. Hola, me voy a ver mis brazos. estoy seguro de que hay algo que te sirva aprendiz a ver mira tengo que venderte mucha fuérmia hay que bajar tienes una gran... me preguntaran por que concha tomar estais vendiendo las jugadas de una en una si podis venderlas de una todas yo les dire que es para subir la habilidad de mercantil para ganar mas oro y si es una paja tremenda es una paja tremenda que? que? que chucha ha disipado esta buena la puede ser tampoco paralizar no que otra cosa? a ver a ver que ingredientes vende un pollo dulce ehh no esto si me interesa un pollo eso no cordero tampoco tampoco inteligencia nada mira las fresas curan veneno interesante 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 establecer salud voluntad suerte magia salud castel fuego curar n el sar no cyp pero me esto no tiene mas la genjo me sirve a caleta agarza curtillo Tras el fatiga... Tras el fatiga... Y no hay nada más... Entonces ahora... Le compro una esta mierda... Vamos a hacer pociones... Cuadragón... No... Eh... Venado... No hay nada... No hay nada... Salud... Salud... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Eh... Mercantil ha mejorado... Genial... No hay nada... 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 Está buenísima esta mierda... Pero es más cara que la cresta... No hay nada... No hay nada... Ven... No hay nada... 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 Cosas de al... Herramientas de alquimia... ¿Qué? ¿Quién eres? Solo de productos de calidad para vender aquí... ¿Qué te puedo interesar? Cowboy Ryo El! A agregar carga... Escudo... Detector de vida... Telequinesis... Daño de Fuego... ¡Venga! Esto también me podría servir Gracias Gracias El conocimiento es la clave para... Este es small No Salinas Salinas Yo ofrecio los mejores productos y los precios bajos en todo Cyrodiil Debilidad al veneno Desintegrado de armadura Está bueno No Entonces aprendimos... Curación grave Oh shit Carta más mágica pero cura más No sé si será más rato ¿Quieres a mí? ¿Puedo interrumpirte en algunas de mis mejores vestidos? No 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 Necesito herramientas Pero ningún hueón vende No No Ya está Básico No 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 eso es muy bueno ya no se me hace de qué hablar voy a ir vendiendo cositas para sacar más plata porque voy a tener el labor aprendiendo ese hechizo podría seguir haciendo más veneno para venderlo y más mercantil cocinas de pluma esta huella no la voy a hacer nunca resistir fuego eso es otra cosa buena de hacer pociones que pesan poquito entonces no tienen que estar cargando con tanto peso no contra la salud diablo todo está contra la salud de aquí bueno curar la enfermedad es muy muy útil mierda daño a voluntad por 5 segundos no 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 ques ¡Suscríbete al canal! 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 iiii que va a faltar poco no ah 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 bueno ah 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 ya Eh, joder... Niente, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Puedo interrumpirte en algunas de mis bonitas? No. Eh... Fuerza. No, necesito poción de curaciones. Curación. Miren las weas caras, concha de su madre. Una poción, 262. Una poción, wea. Adiós. Chucha, no podemos ir de nieve. Vamos a ir saltando de alegría. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos a ir. 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 Cuidado. Vamos a ir. 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 Vamos a ir a la misma. Vamos a ir. 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 Temprat Они a ser una opción. Quien chucha es, Anu. Y ya está. Quien sea tan idiota como puede dejar oro dentro de una cueva en medio de la nada merece ser oro. Change my mind. Oh, hello. Ah, panadería. Che. Otra tienda que está cerrada. Otra tienda que está cerrada. Otra tienda que está cerrada. Que buena mejor agrobacias. Uy, pues disculpenme usted, señor ocupado. Hmm... Ljublianos, Akadosh, esa me viene bien. Putaragua, Arkayet, Divela, Stender. Talos. Choy. Entonces, Arkay y Akadosh. Siempre me confondo con esos dos, pienso que son como las mismas, tío. ¿Qué? ¿Qué? No. No time to talk. No. 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 No quiero. Sí, podría estar hablando, pero no quiero. No sé de qué decreto hablar. parece que por aquí cerca bueno, en realidad cerca de toda la ciudad hay un portón de oblido ¿Martín? 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 ¿Dónde estás? Maldito seas Maldito seas ¿Vamos bien? Vamos a poner que sí Pero que lindo juego, la puta madre Maldito seas Ah, este tipo juega muy fácil de extraerse con tonterías Mira, se ve la torre blanca y dorada O blanco de oro, no sé cómo que está Hmm A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, pensé que estaba sonando música de combate Aquí están mis amigas lenguas de buey Vamos a ponernos... Chocoladas Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí ¡Muere de Lidlase! ¡Muere de Lidlase! ¡Muere de monstruo! ¡Puta madre! ¡No! ¡Muere de Lidlase! ¡Qué imbécil! ¡Ven aquí, maldita mierda! ¡Suscríbete! ¡Puta madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue! Y esta iglesia, esto mira, no no, no esta nada, ya estará, esos hongos rojos son mucho que muy útiles, uno diría, imbéciles, esas cosas son venenosas, y yo diría, si tiene razón, pero el juego pulido me dice que no. A ver. Esos memes son de la niña tetona, de la Usaki-chan. Hola. Bueno, no dice que robar. Así que, le tomo la palabra. A un hombre viviendo en medio de la nada, y aquí tranquilamente robando. Su única comida que seguramente será su única comida por meses. Un momento. Ah, ya. No, 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 no. Si el juego pulido me dice que no es robar, supongo que no es robar. No sé. Está completamente bien. El método de alquimia. Dios. No, 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 no. Vamos a robarnos los bretos. Da. Eh... amén. ¿Y dónde supuestamente está el viejo que custodia o cuida esto? No. Ah... Nada como subir el cerro del Ladiado. Oh... Hola. ¿Este remite a Moragopal? ¿Qué es tu negocio en la Shrine de Moragopal, el tormentor de los hombres? Eh... No hay nada que incumbe. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Y tú? Los monstruos deben ser separados de sus alusiones antes de que lleguen a él. ¡Praise be to the Lord Molagopal! No hay nada que tengan. No hay nada que quédate. Le está mal tumbrar a... a las voces de... del elfo oscuro en Morrowind, que es como... eh... ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Forastero? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te traes? ¿Qué te trae, amor? Hola, Batman Claramente me salió horrible la wea, pero es algo parecido Siento que me he curado muy poco para tanta magia que pide esta wea Ah, ese es el Centurio Marvel ¿Qué te traes por aquí, extranjero? No eres bienvenido en las tierras de Morrowin Malditos lingua ¿Creen que por qué tienen trato en pesar de ser con el Imperio los locos? Nosotros tenemos que tratarlos bien No, no. No, todavía la tengo Igual tengo esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? porque de las webs que no me interesan tanto no me sale nada pero de las webs que si me interesan ahora no me sale creo que me explique bastante como el pico que hubo martin nunca habia visto a un orco robar un momento yo parece que ya habia estado robando aqui eso quiere decir que los ingredientes se reseteen los ingredientes se reseteen a sandia nice o lento llamo mucho peso llamo nítido e No, no, no. No, podría ser la gracia de otro rey. Personalidad. Eh, perdón. Estudios machados alaban la celeridad a la hora de mezclar pociones y aprender sus secretos. Yeras experto en alquimia. Todos los ingredientes de las pociones tienen 4 efectos potenciales. Puede certificar automáticamente todos los efectos. Estudios. 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 Teníamos que curar parálisis. no ehhh school ¡Suscríbete! 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 Mira Martin, ya vamos a llegar a tomar la casa. Vení para acá. Muchos más ingredientes. Excelente. Vamos a hacer eso. Viola. Vamos a ver qué hueá. ¿Qué pasó? ¿Quién está atacando? ¿Quién está atacando? ¿Dónde está Joffrey? No sé. No sé. En la chápeza, preying, creo. ¡Voy a ayudar! ¡Voy a ayudar! ¡Voy a ayudar! ¡Gracias! Tentu. ¡Gracias! ¡Ford! ¡No, ya no! ¡No! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Déguense! ¿Vale? 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 La misma masacre yo, tipo, ah si, cerró ¿Vale? 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 Oh Yo sé que no quiero suerte No 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 daño a la resistencia, agua estúpida ah eh, magia tal vez el salud No, 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 no. ¿Estás de vuelta? Gracias, Talos. Ellos atacaron sin alerta. Estaba pregando en la chapa cuando escuché a Mabarel llamar. Tenía el tiempo para armarme. El amulet de los reyes. Creo que ese fue el objetivo de este ataque. Lo mantuve en una sala secreta en Huénon. Necesitamos ir a ver si es seguro. Voy a ir juntos. Pero creo que es el peor. Creo que el enemigo vino aquí para el amuleto de los reyes. ¿Sí? Si era cierto. ¿Pero quién fue tan el imbécil? ¿Qué se le ocurrió dejar la wea ahí? Pero quién fue tan el imbécil? ¿Qué se le ocurrió dejar la wea ahí? ¿Dónde estará seguro? ¿Dónde estará seguro? Vamos. Pues vamos. Me necesito dormir, bueno. Ah. Esta. Velocidad. A la monta. Ah. 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 ¿Cómo que me están siguiendo este otro? ¿Longi? Sí. Vale. No sé. No sé. No sé. Misiones. Militario. Encontrar un seguro para llevar a Martín, yo resumiré al Templo del Sobrano de las Nubes. Hacia el nor-este. Bota, yo iría a pie por el simple hecho de que... ... de la zona... ... de la zona... ... de la zona... Si, yo voy caminando, bueno, este negro en el caballo. A parte voy a ir subiendo la habilidad de etletismo. Y recolectando mis ingredientes al químicos. Miedo. Si, yo era uno. ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veces la pincha sumare muy la mura! No me sirvo para no. ¡Suscríbete! 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 un trocito este no tiene pinta de ser cariñoncito he necesitado un salud si, a veces tiene algo raro Oh Te quedo en medio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, era por lo bocio! ¿Me van a seguir estos agüeones? ¿Qué? ¡Ah, era por lo bocán! ¡Ah, era por lo bocán! ¡Ah, pero que amigable todo! ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ah bueno a ver, que huea vale, huele a estar un poco en la mierda ah oh ah ah ahhh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo raro le está pasando al polvo. Otro jugador es que no se suena el caído. Si no estoy cerca. A ver, lo puedo dejar caído. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo, concha tu madre, un oso va a ser mascuático que un minotauro, weón? ¿¡No buen Te voy a subir acá yo, Juan. Chabaneta. Mira esta secunda. Ni meser, ni putida. No, no, no. ¡Ahhh! Mmm. Ya viene. Una redundancia... No. Pff, está apurado a la huella de carga, guay. Eso. ¿Por qué? Debería, pues bueno. Anda, cubre el piso. Ah, mi nivel de habilidad. Alteración a 25. Ya, ya, ya. Ya. Ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ah yeah 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 no 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 No. Sancredor. 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 Está muevando... Hmm, o que no se debe de fuerza... ...creo. Sancredor. Resistencia. Uncuración... Resistencia, no lo noto, restablece magia, no tengo ganas de esfuerzo, agilidad, 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 Más rico con flecha aquí. Sin filo, dos manos. Esta pega cinco. Esta pega. No, que bebé esta que hice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Te dejan flecha a los coñones, maricones? ¡Ajenjo! ¡Ajenjo! Eso me sirve mucho. Ah, no, no era. Eran semillas, ¡Ajenjo! Creo. ¡Ajenjo! ¡No! ¡Ajenjo! 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 Y a esta huevada era de martamora ligera, una caca Oye, Eufri, no te voy a subir el caballo, por favor Ya puedo ver no ser pesado No, 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 no Ay dios mio Tan cuadro del esqueleto por la grieta A ver Aricona 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 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 la concha de su madre dios mio pero que esta pasando hay mierda mierda estoy en la caca y estos soberanos hueones a no subir al caño martin por la chucha ah ay dios que asco hijo de puta como hacer posible que un inotauro sea mas facil de matar que unos esqueletos y unos no 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 Voy a poner el caño si no estoy al lado de ahí Voy a poner el caño Santa mierda Voy a poner el caño Ahora que... Pero no me jodí, concha de madre Se van a subir los caños Por favor 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 La primera vez que veo un cierre robón Con cachorro Con cuento Por favor Por favor Por favor Crafo Por favor Montanhas de Geralt 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 Quizás En el micrófono Hey, no vas a salir con esto ¿Qué pasa? Ay... ¡Que chuche...! Hay que chuche... Hay que chuche... ... que chuche... Uuuuue... Uuuuue... Un po carga... Un po củ... Un poco que no lo voy a ver... Chuche Chuche... Tiene que ca... Oh, carayú. Mierda. Tengo la sensación de que algo muy malo va a pasar. No hay nada. Puta a Jephry. A ver tu gai. cosas del oficio por fin, bueno, civilización 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 ah, what chucha largos días por fin, bueno, civilización templo del soberano grandmaster gracias 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 que bonito la zona turística la embajada de Japón de jabón gracias y tú y tú que y tú 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 El poder de la magia de Daedric. Lo dejemos de eso. ¿Me necesito dormir o bueno? Para subir otro nivel. Hay una cama que sea mía. Después de todo lo que caminé con chato. No me dan una cama. 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 Si tuve un plástico. Te voy a hacer un plástico. No te voy a hacer un plástico. No te voy a hacer un plástico. No te voy a decirle que hay un plástico. ¡Suscríbete! ¡Adiós! I'm still trying to adjust to everything that has happened It is good to be back here It raises my spirits just to walk these ancient halls again We will prevail We must prevail This place was built by Raymond Cyrodiil Zakaviri Dragonguard at the founding of the Second Empire Since then, it has served the Blades as headquarters, fortress and sanctuary We can protect Martin here until you recover the amulet of kings May Talos guide you Sir Hail 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 Sir Sorry, but I'm too busy to talk right now Try one of the other blades Perhaps Rolian or Cyrus And on the conscience is Cyrus Oye, Cyrus What can I do for you, sir? Don't worry, we'll keep the Emperor Martin safe here No enemy has ever taken Cloud Ruler from the blade Stay safe Good evening, sir What can I do for you, sir? May Talos guide you No, no No, no Oh, my turn Come on I'm sorry, I'm sorry Sir Sir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está bien? Tenemos que intentar recuperar el amulet antes de que el enemigo se despegue de nuestro camino. Deberíamos volver a la ciudad de la Iglesia. Boros puede aprender algo sobre los asasinos. Te encontrarás a Boros en la ciudad de Luthorbord en la ciudad de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El amulet de los reyes es la clave para todo ahora. Una vez que tenemos la vuelta, Martín puede usarla para aportar los asasinos en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y arreglar las barreras entre la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia. Dice mi respeto a Boros. Dicele que no debería culparse por la muerte del Señor. Él ha hecho bien. Sir. Nos despedimos con un vistazo a las lunas. Meser y Secunda. Qué bonito. Muchísimas gracias por ver a los que vieron, a los que estuvieron aquí presentes. Un saludo para K3H4. K. K3H4. Y para Aserius Crow. Muchas gracias por el follow. Que la fuerza te acompaña. Que Akatosh esté contigo. Ahí nos vemos. Música. 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 Música.